Solo en mí, los delitos miedos Señores, yo creo que pocas mujeres han mantenido, pocas artistas han mantenido esa voz a lo largo de los años y esa manera de seducir al público como lo ha hecho ella a través de todas sus facetas Cantante como ninguna, una voz clara, nítida, que conserva a día de hoy Actriz, la diva de los musicales de Hispanoamérica, del mundo de habla hispana La diva, como ella, creo que ninguna Y además ahora, escritora y pintora En una nueva faceta le damos la bienvenida a Paloma San Basilio ¡Adelante! ¡Bienvenida Paloma! Muchísimas gracias Después de cinco años Por los piropos esos que me estás lanzando Es que es verdad Y siempre tan bello, tan elegante Muchas gracias Bueno señores, esto es... hay que venir mucho todos los días porque te levantan a morar A República Dominicana tú sabes que somos así A República Dominicana hay que venir, que lo tenga claro todo el mundo Me gusta eso, espérate, repítelo otra vez Es un país maravilloso, una gente maravillosa Yo voy a estar cantando el sábado en el Jaragua y quiero que todo el mundo vaya a compartir una noche Para que todo el mundo vea que aquí la gente sale, que se divierte, que comparte Y que es un país acogedor, donde no hay más peligros que enamorarte de alguien o de algo O sea que te ha llegado lo de la campaña sucia contra la República Dominicana Me llega todo, pero yo prefiero, lo que prefiero es buscar la parte positiva Llevo tantos años viniendo a este país, disfrutando de la hospitalidad vuestra, de los paisajes, del mar, de la gente, de la comida Es que no se me pasa por la cabeza no venir Yo ahora mismo estaba haciendo una pequeñita gira entre Puerto Rico, Miami ¿Cómo no voy a venir a Santo Domingo? Y que venga todo el mundo Eso yo en cuanto vuelva a España lo voy a decir Dilo, exacto Eso es lo que necesitamos Que los que conocen nuestro país, que lo conocen bien, que lo aman Digan lo que es en realidad República Dominicana Y la mayor parte de los turistas que han venido a este país saben lo que es República Dominicana Es el que no ha venido, al que se le siembra la duda ¿Qué es lo que más te gusta de este país? Pues mira, yo creo que lo que más me gusta es la gente, definitivamente La gente es cálida, te acoge siempre con una sonrisa Todo es fácil, todo se puede hacer La palabra no parece que no existe O sea, tú ya sabes que hay unos protocolos Que a lo mejor pides algo y a lo mejor no te vienen en el momento Pero jamás te dicen que no Sí, ese es el problema Que no sabemos decir que no Y entonces te dicen, sí, sí, cómo no, pero luego no llega el asunto Al final llega O te traen otra cosa Pero te traen Luego tienes la parte histórica que es preciosa A mí me encanta Yo nunca, cuando estoy unos días jamás me pierdo irme a la ciudad antigua, recorrerla, disfrutarla, olerla Todo eso es que la historia de España sin República Dominicana no se podría entender Es que estamos hablando de que son países que han creado juntos una historia de mestizaje maravilloso Porque lo que más me gusta es el mestizaje, que es lo que enriquece a los pueblos, la mezcla Y ese país tiene una música universal, como el flamenco Y luego me encantan todos los zancochos esos que hacen Porque Paloma es de las que va a cantar a un sitio, pero se lo conoce Claro Se lo vive, o sea, adquiere, tienes un baúl cultural, un acervo cultural extraordinario Y eso te ha ayudado en tus nuevas facetas, aparte de que eres una gran lectora Pero yo antes de hablar de todas esas facetas con las muchachas y contigo Tú viniste aquí hace cinco años Y nosotros dijimos, se retira Paloma San Basilio, tan joven O sea, todavía una mujer en plena... En plenitud En total plenitud Y con sus capacidades vocales perfectas Porque se retira, ya nos explicó en ese momento Sin embargo, después volviste No te has retirado ¿Qué pasó? Mira, en el concierto del sábado lo cuento todo No, es que este más cerca, de alguna manera Es como una especie de close-up sobre lo que soy Dónde estoy, qué me ha pasado Mis idas y venidas, mis dudas Y bueno, mi reencuentro con una etapa de mi vida que me parece apasionante Y es cierto, yo llevaba mucho tiempo haciendo cosas Y llegaba un momento que decía, es que ya no sé ni lo que estoy haciendo Entonces, yo creo que yo tenía que parar Tenía que reconsiderar todo Me puse a escribir, escribí dos libros Me puse a pintar Y luego decidí hacer cosas muy puntuales Que surgiesen y que me obligasen A un reto A un aprendizaje A un riesgo Como los musicales Como los musicales He hecho dos musicales desde entonces Imagínate, si yo no iba a hacer nada Y por eso, esté más cerca Es un poco ese resumen de mis musicales De la actriz, de la cantante, de la persona Y yo creo que ahora mismo estoy en un momento En el que lo que hago es dejarme vivir Esa especie de tranquilidad De fluir De dejarme vivir De dejar ver qué es lo que me va apeteciendo Que me va surgiendo El tiempo tiene Tiene otra perspectiva El tiempo El presente es tremendamente importante Y eso también Esa prisa que había antes De estos recorridos internacionales Sin horarios Viven en un avión Ella vive en una playa maravillosa En una playa Sahara de los Atunes En Cádiz En Cádiz, allí Porque tengo el mar y el océano Y el océano me trae a América Por eso me iba a vivir allí Pero Paloma Es que de ser artista Como que uno no se retira nunca No Tú te puedes retirar Tal vez un tiempo de escenarios Pero ser artista Tú lo llevas por dentro Siempre Pero el arte O sea, es una forma de ser Como dices tú Yo creo que lo puedes manifestar En mil cosas En tu casa En que te pones a pintar una pared En que de pronto dices O este jardín no me gusta O haces cuadros Y haces exposiciones O escribes libros O escribes libros Hija mía Yo sí aprendí de todo Y maestro de nada Bueno, tú no eres aprendiz De ser cantante Eres tremenda profesional Y de actriz También tremenda profesional Yo podría decir Que quizás aprendís De escritora O de pintora Pero acabas de decir Bueno, pues me retiré O lo cogí más suave Y escribí dos libros E hice O sea, escribir dos libros Es un reto Grande para cualquier persona Escribir un libro Sí No solamente eso Dos La biografía de tu vida Y luego uno El océano de la memoria El océano de la memoria Un título muy sugestivo Y hermosísimo Que habla de mujeres Que se atreven Y a mí me gustaría Que tú nos hablaras De esa faceta ¿Cómo te atreviste? Porque siendo tú Una persona conocida Sabías que todo el mundo Iba a juzgar Ah, ahora Paloma Quiere ser escritora Vamos a ver Como escribe Paloma Mira, si hay algo Que no he tenido nunca Desde pequeña Es miedo A lo que van a decir Evidentemente me afecta Si alguien dice Que qué horror Lo que estás haciendo Pues no te gusta nada Pero eso lo hace más libre Pero yo siempre he hecho Lo que siento Que tengo que hacer O sea No tengo Voy con toda la humildad Yo estuve escribiendo También para un periódico Durante un año Una columna semanal Para el ABC Y a partir de ahí Pues empecé a notar La sensación De que yo quería algo más Y empecé con el texto largo Empecé con la narrativa Y entonces Como me encanta leer Pues yo dije Voy a hacerme una novela Como a mí me gustaría Que me hicieran una novela Entonces la novela El océano de la memoria Tiene Además sus protagonistas Son mujeres A mí me decían Estás haciendo literatura Para mujeres Y yo digo No, yo creo que hay literatura Buena y mala Así mismo No para mujeres A la mujer lo que pasa Es que lee más Leemos muchísimo más Entonces claro Va muy dirigido A la mujer Pero ahora mismo La mujer está Intentando manifestarse Mucho más Como escritora Como científica Hay muchísimas mujeres Que estaban en la sombra Pues desde Desde la mujer de Einstein Y que estaban allí Y que nadie reconoció su trabajo Claro Y que ahora mismo Ahora somos más valoradas Y que ahora resulta Que han aparecido Esas mujeres en la sombra Porque ya la mujer No quiere estar más en la sombra Quiere estar Codo con codo Con el hombre Haciendo un mundo mejor Pero siendo libre Para hacer lo que siente Lo que quiere Para compartir Pero tú siempre lo has hecho No importa la época En que te tocó vivir A nosotras nos ha tocado vivir Otras épocas que a ellas Sin embargo Hay veces que una mujer Ha podido escoger Tener la vida que quiere Estar con quien quiere Cuando quiere ¿Tú te has sentido así Toda tu vida? Y has sido Hasta cierto punto Un poco como las protagonistas De tu libro Sí, he sido muy rebelde Yo he ido siempre A contrapelo Eso también lo cuento Yo creo que Mi generación Tenía muchas horas que romper La generación de los 60 Rompíamos con muchísimas cosas Y yo tuve la suerte De estar educada Dentro de una familia Muy tolerante Con un concepto De la libertad Y el respeto Por cada uno de los miembros Donde el que tú hicieras algo Automáticamente Merecía un respeto Por parte de mi padre Y de mi madre Nunca me juzgaban Incluso cuando me equivocaban No tenía A la persona diciéndome ¿Ves que te dije Que no hicieras esto? No Entonces yo creo que Eso me ha facilitado El valor Para hacer las cosas También soy muy curiosa También soy Creo mucho en general O sea Tengo una gran confianza En la humanidad A pesar de que a veces Parezca que no hay que tenerla Y eso me hace Tomar los proyectos Con muchas ganas Mucha ilusión Y lanzarme Como digo Lanzarme al vacío Lanzarme sin red Hacer algo ¿Y tú te atreviste A contarlo todo En tu biografía? Porque esa es una de las cosas Más difíciles Para una persona Hablar de sí mismo Cuando te ves frente A ese reto Es decir ¿Lo voy a contar todo Realmente? ¿Con nombres y apellidos? ¿Situaciones? ¿O qué? María Cela Yo lo que tuve claro Es que iba A contar cosas Yo creo que no es una biografía Es una narración vital O sea Yo lo que quería Era contar Sensaciones, emociones Cómo era mi infancia Qué me acordaba De cómo se vivían Esas casas O sea Yo fui más A lo anecdótico Que mi vida privada Yo siempre he sido muy Celosa Como muy celosa de ella Yo creo que involucrar a terceros Tampoco tiene mucho sentido Incluso hay nombres Que no van a ser Que no salen Porque Que podrían ser muy aparatosos Y no salen Yo creo que Lo más bonito es ¿Qué te ha pasado Como ser humano? ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Qué pasó con aquella niña? ¿Y cómo se fue transformando? A través de las vivencias Del desconocimiento De equivocarte De meterte en la nariz Por todas partes Sin saber a veces Cómo ibas a terminar Y siempre guiándote Por una sensación De que tenías Más o menos claro Por dónde querías ir Qué es lo que no querías hacer Qué líneas no querías pasar Y eso Eso creo que fue Lo que más me ayudó A mantenerme firme Ese pequeño barquito En medio del océano Y eso creo que es Algo que yo A la gente A los que vienen detrás Les recomiendo Que primero sean ellos mismos Que se afiancen Como seres humanos Que tengan claro Su código ético Y su código moral Y a partir de ahí Que se lancen A experimentar cosas Y a conocer Porque el mundo es En cualquier década Además yo hablo mucho De las décadas En la década Mi década es maravillosa Así es Que nadie piense Que la juventud Como mitología La juventud es estupenda Pero es una época Tremendamente difícil Yo recuerdo Con 20 años Yo estaba hecha Un lío de cosas No sabía por dónde tirar Me parecía Que lo estaba haciendo Todo mal Y a partir de un momento Como que empiezas A armonizarte Y cada década Te va dando La oportunidad De ir aprendiendo Evolucionando Disfrutando O sea que te sientes Más cómoda en tu piel Ahora que nunca ¿Tú te acuerdas De la película De Woody Allen Que había como un foco Fuera de foco Una serie de personas Era una película Donde había De pronto la gente Se estaba desenfocada Yo siempre digo Que somos Como dos personas Que estamos todo el tiempo Intentando juntarnos La que somos La que queremos ser Y ahora se unieron las dos Y de pronto hay un momento Donde consigues Que las dos se junten Y dices Eso, reivindicando la edad Señores, hacemos una pausa Seguimos aquí Con Paloma San Basilio Y vamos a escucharla cantar Tenemos que agradecer A Novedades San Judas Y a Difiore Nuestros amigos de Difiore Por este set tan hermoso Digno de una diva Regresamos en un instante Con Paloma San Basilio Que mi luz Se vuelva a oscuridad Que mi paz Se inunde de ansiedad Nada importa Si me quieres Si te tengo Que más Hasta la próxima